¡Suscríbete al canal! Siempre buscaste la cura para este roto corazón Fuiste la lluvia y la mañana en días tristes Ahuyentaste con tu voz camino Y nunca dije nada Quererte fue fácil, quererte tan hondo que difícil fue dejarte atrás Me fui de tu vida dejando una herida, yo no te quise lastimar Yo no sabía nada Creí que no debía darlo todo sin antes esperar Que si eras magia y fuego de algún modo Siempre buscaste la cura para este roto corazón Fuiste la lluvia y la mañana en días tristes Ahuyentaste con tu voz camino Ohhhhhhh Fuiste la lluvia y la mañana en días Fuiste, ahuyentaste con tu boca mi dolor Oh, 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 oh Y nunca dije nada